Bueno, estamos en Gran Canaria del Norte, estamos ahora ya terminando el mes de septiembre. Esta planta es una planta intensa que se plantó a mediados de febrero de este año. Como veréis, tiene una barriga bastante interesante, ya puede haber aquí rondando 670 kilos por mata en el primer ciclo. Gracias por ver el video.